¿Qué es la representación de los artistas? A Cristina Schiavi, a Suazo, otra forma parte de los principales museos de nuestro país, de la Museo Nacional de Bellas Artes, del MAD, el Museo de Artes Nuevo de Rosario, la Museo de Artes Nuevo de Rosario, digo, es uno de los referentes fundamentales para pensar también desde, incluso también para pensar desde una perspectiva de género. Y además es integrante de la Asamblea Permanente de Trabajadoras de Artes, nosotras proponemos. Así que, Cristina. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, yo, este... No sé si estoy totalmente en desacuerdo con este nuevo reglamento, pero sí estoy totalmente en desacuerdo con el viejo reglamento. O sea, estamos hablando acá, en pleno siglo XXI, de Salón. De Salón, una palabra que viene del siglo XIX. Para mí es hablar de la historia de una enorme desigualdad y una enorme discriminación. Y que yo tenga uso de razón, ninguna de las asociaciones de artistas se les ocurrió presentar un nuevo reglamento en lo que va de estos últimos años. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera... Gracias. 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 Yo quiero dar lo duro de esta discriminación de la que estoy hablando en los salones nacionales. Desde el año 1911 a 2017, los salones de pintura premiaron a 92 artistas que portan el nombre de varones y a 5 mujeres. En la escultura, desde 1911 al 2017, se premiaron 86 artistas hombres y 10 artistas mujeres. En el dibujo, desde 1951 a 1956, y desde 1970 a 2017, se premiaron 45 hombres y 6 mujeres. En fotografía, desde 1974 a 1989, y desde 2000 al 2017, se premiaron 23 hombres y 5 mujeres. En grabado, desde 1951 al 2017, se premiaron 37 hombres y 26 mujeres. En cerámica, desde el 76 al 2017, se premiaron 18 varones y 12 mujeres. En nuevos medios e instalaciones, desde el año 2000 al 2017, es el único rumbo junto con el textil, donde hubo 7 varones premiados y 8 mujeres, y en textil, 3 varones desde el 78 en el 2017 y 5 mujeres. Estoy hablando del gran premio. El gran premio, en todas las categorías, del 2000 al 2017, hubo un total de 99 artistas, varones, premiados y 41 mujeres. El gran premio adquisición del año 2017, fueron 5 hombres y 3 mujeres. Y el primero, segundo y tercero de todas las categorías en el 2017, fueron 14 hombres y 10 mujeres. Entonces, esto habla de una historia de discriminación que nadie, nadie, ninguno de los artistas en las asociaciones, porque individualmente supongo que habrá habido artistas que se pronunciaron, se pronunciaron en contra y lo denunciaron. Entonces, que vengan hoy a plantear ofendidos que hubo una modificación cuando nunca hicieron nada para subsanar estas desigualdades terribles que hubieron durante todos estos años, bueno, estas son estadísticas sacadas, sacadas, son estadísticas sacadas, en salud, por lo pronto lo que está haciendo es una enumeración. Yo estoy tomando, deja de indicar. Por favor, yo les pido a todos que mantengan las preguntas y el diálogo con la gente de la mesa para el final. Disculpadme, fueron acordados, hay 6 panelistas, que los 6 panelistas expongan y después abrimos el diálogo. Si no, no puedo dar honestidad y no puedo aceptar de ninguna manera, me lo voy a poner a pasar. También, está bien. Me va a ser jurado porque se fui jurado. Y en las dos ocasiones que fui jurado, casualmente le reprende los que crearon un hombre. Estamos hablando de hechos particulares. Después cada uno va a tener tiempo para poder decirlo. Digo, lo que está denunciando... Digo, a ver, quiero aclararlo. ella puede decir lo que cree que tiene que decir después cada uno va a poder objetarla o no pero demos libertad cada uno de decir lo que está diciendo y ella está participando de la mesa y ella está denunciando la cantidad de datos duros como señaló y frente a eso también coloca una perspectiva de donde los leen después, frente a eso, por eso digo calma después podrá cada uno responder lo que opina al respecto a aquellos que sí están incluso tocado en función de lo que está señalando pero dejemos por favor a Cristina terminar su exposición estos números los saqué de unas estadísticas que hizo Andrea Junca con su equipo no sé si la conocen, Andrea Junca es una investigadora muy reconocida y que tomó las estadísticas de todos los salones desde 1911 ahora esta discriminación para algunos colegas cuando me llegó la carta yo contesté con estos con estas estadísticas les pareció una pavada lo del tema de la paridad incluso hoy Farina habla se excusa diciendo que no va a ver cupo porque podría ser un 60% de hombres y 40 en mujeres no lo dijo al revés no lo dijo al revés dijo 60% de hombres y 40 en mujeres también sentado acá y escuchándonos hablar del salón del palé de Glasgow que me parece como institución no sé qué otras cosas ha dado más que el salón nacional y no sé si tiene un equipo de restauración contestando lo que planteaste bueno no es una cuestión de jerarquía quizás quizás se hizo porque el Museo Nacional de Bellas Artes es mucho más visitado públicamente que que el palé de las que digamos está conservado el patrimonio pero no no la arquitectura del palé bueno de todas maneras me parece que las anécdotas que contaste de que vos preferías que la gente discuta personalmente sobre si una obra era válida o no y que alguien podría decir en pleno siglo XXI que esto no es pintura a mí se me paran los pelos que estemos discutiendo esto directamente o sea si esa persona que dijo eso está en un jurado yo me opongo me opongo yo quiero otro punto de lo que yo quiero traer acá es hablar de jurados idóneos había un montón de asociaciones yo reconozco a Abra es la que más reconozco que tenía personería jurídica pero que yo no conocía absolutamente a nadie ni trayectorias ni muestras hechas no sabía ni quién era cuando tenía que votar por los jurados votaba a uno que conocía por ahí por eso una de las cosas para mí prioritaria es que el que esté hablando de arte sea un conocedor porque yo creo que los artistas somos trabajadores somos trabajadores y en ese sentido es importante que se hable de esa trayectoria nosotros construimos un cuerpo un cuerpo de obra una obra en sí misma no tiene un sentido tiene sentido en base a todo el contexto que hace que esa obra tenga un determinado valor me parece buenísimo que sea por invitación que una persona que haya trabajado toda su vida que sea reconocida por sus colegas que acá veo varias que todavía no tienen el gran premio no tenga que mandar una obra para que dos o tres artistas de agrupaciones desconocidas decidas si le van a dar un gran premio desconocidas la mayoría desconocidas después mirando ahora mirando la sala mirándolos a ustedes realmente no veo casi gente joven ¿qué pasó con la gente joven? y el salón nacional ¿qué pasó? entonces ¿qué estamos discutiendo? o sea ¿estamos discutiendo un anonimato? ¿anonimato? ¿se ha pagado durante años? esperemos no que se está tocado esperemos es lo que se está proponiendo después escuchemos por favor escuchando a la compañera seamos respetuosos es que no somos a ver quiero por favor estamos justamente es una mesa donde hay representaciones de todas las voces nadie soporta no te supongo una razón estoy permitiendo que todo salen escuchar a alguien que está diciendo algo que no le gusta y además que sea no lo que están discutiendo eso también lo quiero decir son hombres lo que están no le están permitiendo ahora no le están perdiendo la licencia yo lo que estoy haciendo es cuidar a la persona que está participando de la mesa y a todo de la misma manera así que me parece absolutamente respetuoso que esté tratando de esa manera a alguien que sea invitada a exponer luego uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo pero por favor permitámosle a la compañera terminar con su exposición no rompa no rompa la estadística la nombre bueno nada yo tengo a más por estos tres puntos que me parecen fundamentales es pálida que para mí no es una pavada como un colega amigo me dijo ese punto es una pavada para mí es fundamental y es parte de la discriminación que hemos sufrido y seguimos sufriendo las mujeres también el hecho de haber sacado el anonimato o sea me parece algo realmente una obra para mí refiere a alguien a su vida a su contexto a su mundo es decir es sacar la memoria de las obras para mí es tremendo y más en este país y por último me hubiera gustado me hubiera gustado que hicieran un gran debate nacional sobre el reglamento nunca fui convocada no lo escuché no se hizo público no debatieron con el ministerio o si lo hicieron no lo hicieron a nivel nacional yo creo que siempre me he acercado a Abra para plantear estos tres temas y nunca tuve una respuesta ni un eco de hacer algo lo hicimos en la Verdi en lo de Ana Gallardo invitamos a gente de Abra para que discuta con nosotros nunca de parte de las asociaciones surgió con fuerza un proyecto un análisis de lo que es el salón porque el salón es fundamental en una cosa para mí principal y es que nos tiene como dice el de la justa como trabajadores y como trabajadores y no como pintores o o o practicantes de oficios pintores de domingo merecemos tener una pensión a ese enorme trabajo que damos en este país por eso el anonimato para mí también fue lo tremendo que todos año tras año aceptamos bueno gracias con mucha participación de los que damos gracias